Buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia en este evento, especialmente las personas que lo hacéis desde Latinoamérica. Desde SOM 360 os damos la bienvenida al webinar Los programas de Housing First, donde diferentes profesionales, expertos y una persona participante nos van a explicar los elementos clave de estos programas, así como aquellos elementos cualitativos observados y percibidos que impactan en la mejora de la salud mental de las personas beneficiarias. La plataforma SOM 360 es un proyecto impulsado por la Orden de San Juan de Dios, donde busca integrar tanto profesionales del ámbito de la salud, social, jurídico, como personas beneficiarias, familiares, redes de apoyo y mundo asociativo, con el propósito de generar una mirada inclusiva y global en la salud mental, de 360 grados. Esta conjunción persigue compartir conocimiento a través de la co-creación para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y potenciar su capacidad de decisión. Volviendo al seminario, en un primer término, lo que vamos a hacer es realizar una breve explicación sobre Housing First, en qué consiste, qué principios rigen esta metodología de intervención. En segundo lugar, vamos a contar con la participación de diferentes testimonios profesionales con interesantes trayectorias dentro de esta metodología de acompañamiento. También contaremos con un participante de un programa de Housing First. Ellos compartirán con nosotros su experiencia y el impacto que estos programas han provocado en las personas atendidas y en primera persona. Por último, cuando todas y todos los ponentes acaben sus presentaciones, abriremos un espacio de debate. Durante todo el webinar podéis hacer llegar vuestras preguntas a través del chat, indicando también a qué persona va dirigida. Sin más, doy paso al primer bloque introductorio para poderos explicar de qué hablamos cuando hablamos de Housing First. Bien, donde consiste simplemente en dos partes. La primera, donde vamos a hablar de Housing First, y en segunda parte, pues los principios rectores. Housing First es una metodología que surgió en los años 90 en Estados Unidos de mano de un psicólogo llamado Samson Bellis. En ese momento, el sistema de atención a personas sin hogar en Nueva York, y también lo podríamos plantear para cualquier otra, en muchas ciudades y en muchos países el funcionamiento es muy similar. Estaba planteado como un modelo de escalera de transición. De la calle, las personas que dormían en calle pasaban a un albergue de primera acogida, desde el albergue de primera acogida pasaban a un centro residencial de inclusión y desde el centro residencial de inclusión a viviendas de transición para, finalmente, pasar a vivienda ordinaria. Las personas que intentaban salir de esta situación eran atendidas por este sistema, pero algunas de ellas no lo conseguían. Estos recursos en ocasiones requieren abstinencia o ciertos comportamientos o adherencias a tratamientos que las personas a veces no consiguen estabilizar o lograr y caían de esta escalera de estos servicios. Cuando estos intentos y estos fracasos son reiterados, la frustración hace que al final las personas no vuelvan a intentar salir de la situación y permanezcan en calle. Es aquí donde Samson Beris preguntó a estas personas qué es lo que consideran que necesitaban para salir de esta situación. Y la respuesta pues era así, era una vivienda. El Housing First, básicamente, lo que es donde se centra es precisamente en esto, en ofrecer en primer lugar una vivienda y un acompañamiento social para poder dejar la situación de ese organismo sin la necesidad de tener que pasar por estos proyectos. ¿A quién iban dirigidos estos proyectos? ¿Cuáles son las personas que son beneficiarios de los Housing First? Pues en primer momento, personas mayores de 18 años, personas solas, aunque también hay parejas, o personas que tienen una relación de apoyo mutuo positiva, personas que han estado durante bastante tiempo en calle o en situación de recurrencia en servicios sin poder conseguir salir de la situación, con un diagnóstico en salud mental y adicciones o adicciones, ya que ya pueden ser con tratamiento o sin tratamiento. También habilidades conservadas en las actividades básicas de la vida diaria, por ejemplo, pues hacer la compra, poder lavar, o sea, la limpieza en el hogar, todas estas habilidades, digamos, que puedan estar mínimamente conservadas para que puedan ser autónomos en la vida. Que puedan tener ingresos o posibilidades de ello y una motivación para poder participar en proyectos de esta índole. Eso se refiere a que no únicamente se ofrece vivienda, sino que también hay un equipo que lo acompaña, que acompaña a estas personas y que también forma parte del proyecto. Entonces, las condiciones para formar parte de los proyectos Housing First son, por un lado, una visita semanal por el equipo profesional, la aportación económica en la vivienda, que sería una parte proporcional a los ingresos que tiene la persona, respetar la convivencia vecinal y poder, y la evaluación que está referido ya no solo en la evaluación de impacto de los proyectos de Housing First, sino también la evaluación del propio proceso de la persona cada cierto tiempo, evaluar en qué momentos se encuentran en relación a momentos pasados, a través de diferentes sistemáticas de evaluación. ¿Cómo se hace esto? Se hace, por un lado, ofreciendo vivienda, que habitualmente es vivienda de mercado, y vivienda permanente. Permanente en el sentido que son viviendas normalmente de alquiler y se podrá permanecer o la persona podrá permanecer en estos proyectos siempre y cuando la propiedad acepte, digamos, que se vaya renovando ese contrato. Son viviendas individuales, no son pisos compartidos, es vivienda individual, y vivienda dispersa, digamos que no son viviendas aglutinadas, sino que forman parte de una comunidad de vecinos y otra vivienda de otra comunidad de vecinos. Todo ello a través de un acompañamiento social, vivienda por un lado, acompañamiento social por el otro, a través de modelos de acompañamiento que ya pueden ser, o bien, asertivo comunitarios, que más adelante nos van a explicar, o de gestión intensiva de casos. No existe una temporalidad marcada en este acompañamiento y este acompañamiento está basado en una serie de principios que son los principios rectores en Housing First. Estos principios son ocho, son los que, estos forman parte de la guía europea de fianza de Housing First. Y Housing, digamos, que tiene estos ocho principios fundamentales que lo que vienen a ser es como un faro que nos orienta, digamos, a seguir como una senda concreta, ¿no? Y estos principios nos orientan y nos indican si nuestra actuación se aleja o está más cerca de estos principios, está alineado con los principios de Housing First. En primer término, está la vivienda, es un derecho humano, y eso Housing First lo hace efectivo. La vivienda se suministra en primer lugar y, en vez de ser el último, como en el modelo de la escalera, ¿no? Digamos, aquí se ofrece y es algo que es considerado dentro de Housing First como algo que la persona no debe ganarse, sino que es algo que es un derecho la persona debe tener. Elección y control de las personas usuarias. Si una persona plantea, por ejemplo, buscar un trabajo y luego reducir consumos, respetaremos esta decisión. Más adelante ya veremos si hay que reajustar cosas, pero siempre la persona es quien debe tomar la decisión sobre sus procesos. La separación de vivienda y tratamiento, la gestión de la vivienda, dependerá de una gestora de vivienda y no de los profesionales de acompañamiento social. De ese modo, facilitamos que el equipo pueda acompañar a la persona sin el condicionante de la función, sin la condición de que sean gestores de un recurso. La orientación a la recuperación. En Housing First hay muchas personas que empiezan a tener sueños, objetivos personales al cabo de poco tiempo y eso es algo que hace años que no tenían, ¿no? Imaginan mejorar la salud, dejar una adicción. Bien, pues todo ello los equipos deben dar apoyo para que esto sea posible, estableciendo sobre todo una relación positiva para conseguir estos objetivos. La reducción del daño es un aspecto muy amplio, pero para poner un ejemplo, sería recomendar en caso de consumo de tóxicos, como puede ser la OREC, que puedan producir, por ejemplo, sobredosis como la heroína, pues que lo hagan acompañados con espacios de mayor contención. El compromiso activo sin coerción, Housing First, vendría a ser que Housing First no sanción, digamos, a los participantes si no fidelizan un tratamiento, ¿no? Y la planificación centrada en la persona sería como que Housing First se adapta a los ritmos y a los tiempos de la persona y no al revés, que son los equipos los que deberíamos intentar adaptarnos a los ritmos que la persona se plantee. Y a nivel del apoyo flexible y disponible el tiempo que sea necesario, serían diferentes aspectos, como por ejemplo, las visitas pueden ser en la vivienda o en espacios donde la persona decida, pueden también ser llamadas y la intensidad variará en función del momento de la persona. Habrá momentos que a lo mejor tenemos que hacer o se tienen que hacer más de una visita semanal, como a lo mejor en otros momentos la intensidad disminuye, ¿no? También tiene que ver con la disponibilidad horaria y el apoyo telefónico que puedan tener en caso de necesidad. Entonces, Housing First, según la guía europea, tiene un éxito de tasa de retención de vivienda alrededor del 80% y se han observado mejoras, ¿no? Mejoras en procesos de recuperación en salud, en salud mental, en hábitos de personas, que como anteriormente ya os había comentado, pues no habían tenido éxito, ¿no?, en otras modalidades. Es por ello que hoy queremos dar y queremos presentar el testimonio de tres, bueno, queremos presentar cuatro testimonios para que podáis ver un poco, pues, cómo a día de hoy estos proyectos en España, en Housing se están llevando a cabo, estos proyectos de Housing First se están llevando en España. Y es por eso que a continuación voy a dar paso a la primera presentación, que será, pues, Carmen Belchi. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Carmen Belchi es la presidenta de Aires Asociación de Madrid y coordinadora del programa La Morada Housing First. Es un programa destinado a mujeres en situación de ser un hogar que han sufrido algún tipo de violencia. Y Carmen es la coautora de la investigación Mujeres Invisibles, una mirada a las violencias y la exclusión. Este documento está disponible en la web de Aires Asociación y del cual, de este estudio, quiero destacar, pues, una de las conclusiones donde indica que la causa mayoritaria de la situación de sin hogar en las mujeres es la violencia. A partir de aquí, Carmen, me gustaría que pudieras contestarme qué tipo de violencias afectan a las mujeres sin hogar, qué consecuencias conllevan, qué respuestas estáis llevando a cabo y qué retos de futuro os planteáis desde Aires para combatir el sin hogarismo. Vale, voy a intentar contestarte a todo y voy a intentar hacerlo en tiempo, si es posible. Vale. A ver, empiezo con qué violencias sufren las mujeres que están sin hogar. Voy a dejaros datos, afortunadamente, se están empezando a investigar sobre el tema de violencia de mujeres sin hogar en los últimos años. Tenemos algunos informes ya validados y os voy a dejar datos de diferentes informes, ¿vale? Uno de ellos, uno de estos datos, es que el 69% de las mujeres que están en situaciones sin hogar ha sufrido violencia de género. Otro dato que nos llama mucho la atención es que entre un 35 y un 60%, según la encuesta que se haya realizado, de mujeres sin hogar han sufrido abuso o agresión sexual, hablamos entre el 35 y el 60%, frente al 9% de mujeres entrevistadas, encuestadas en la macroencuesta de violencia. Aquí vemos una diferencia muy grande, ¿verdad?, entre mujeres que no han estado sin hogar y mujeres que sí. Depetimos, 9% mujeres es el dato de la macroencuesta y entre el 35 y el 60% mujeres sin hogar, abusos sexuales, ¿vale? Hay otro dato, que es de los que más escalofriantes nos resulta, y es que el 40% del total de las mujeres entrevistadas, esta es la investigación de Sonea Panadero, ha sufrido alguna forma de abuso o agresión, especialmente por parte de miembros de la familia, antes de los 18 años, 40% del total. A mí este dato, ya cuando lo conocí me llamó mucho la atención, pero me lo llamó mucho más cuando hace un mes, dos meses, hice una formación sobre abuso sexual infantil y nos dieron a conocer cuáles son los indicadores a tener en cuenta para poder detectar esa violencia sexual infantil, si no lo cuentan los niños y las niñas, ¿vale? Y entre los indicadores que nos contaban de detección, de esta forma de violencia, de este abuso sexual infantil, los indicadores conductuales hablaban de conductas delictivas, de adicciones, de vandalismo, de prostitución, de robar o pedir comida. Seguramente os suenen, ¿verdad? Estas conductas. Pues son indicadores conductuales de abuso sexual infantil. Pero además de estas violencias, que las paso un poco por encima porque si entramos, bueno, es un modo muy grueso y tenemos poco tiempo, además de estas violencias que sufren las mujeres que están sin hogar, que han sufrido durante la infancia, además de estas violencias directas, también han sufrido mucha violencia indirecta, siendo hijos o hijas de mujeres que han sufrido violencia de género y por tanto hijos o hijas de agresores. También han sufrido en la edad adulta violencia de género, violencia machista, muchas, muchos tipos de violencia machista. Y todo esto, toda esta violencia se ha dado antes de llegar a la situación de sin hogar. Cuando ocurren cierta combinación de sustancias y de golpes en la vida y la violencia y se quedan en situación de sin hogar, ahí empiezan a sufrir la violencia no solo de género y no solo machista, sino también violencia en las calles, violencia en los centros y violencia en las viviendas. Las viviendas a las que, como sabemos, recurren mucho para no estar en las calles y para no estar en los centros. Una mujer en calle está muy expuesta a sufrir agresiones sexuales como ya todos sabemos. También sufren mucha violencia de género por esta forma de relación que llamamos de protector-agresor, que es que estoy con un hombre, tengo una especie de relación con un hombre que me protege del resto de hombres en la calle, pero también me agrede. Y bueno, también conocemos muchísimos casos de mujeres que sufren violencia en los centros de atención a personas sin hogar. Estamos, la verdad, cansadas de conocer ejemplos, testimonios de mujeres que han sido expulsadas de los centros porque lo que se vio fue a una mujer dando un grito y un bofetón. Y nadie vio cómo el hombre le metía mano por detrás de, así como de una forma muy sibilina y muy invisible. Solo se vio a ella dando el salto y dando el bofetón y por agresión pues te vas a la calle. Nos falta enfoque de género, ¿verdad? Donde trabajamos muchas veces. Y bueno, más allá de toda la violencia relacionada con el género, también sufren aporofobia, sufren robos, agresiones físicas, insultos, humillaciones. Es un largo etcétera, ¿no? Todas las violencias se sufren durante toda su vida las mujeres que están sin hogar. ¿Qué consecuencias tienen? Me faltaría mucho tiempo para poder abordar esta pregunta. Así que no voy a entrar en detalle del impacto dramático que tienen estas violencias, pero sí voy a dejar un dato y es que en el estudio que hicimos de mujeres invisibles nos salía el dato de que una de cada tres mujeres nos marcaba, nos indicaba la violencia de género como única causa de sus situaciones sin hogar. La única. Luego hay un 60 y pico por ciento, no sé si hay un 67 por ciento de mujeres que indicaban la violencia entre otras causas. Pero es que una de cada tres indica como única causa de sus situaciones sin hogar la violencia que ha sufrido. Creo que es como para tenerlo en cuenta porque es un dato muy revelador y que nos permite trabajar desde la prevención si miramos esto a tiempo. En cuanto a qué respuestas damos, pues os contesto muy rápidamente a diferentes niveles. Como sociedad no lo vemos. Todo esto no se conoce. Y como no se conoce, no se da respuesta. En los recursos de personas sin hogar tampoco se mira. No hay enfoque de género y por eso son recursos inseguros. Por eso son recursos donde sufren violencia. Y tenemos muchísimo que hacer porque tenemos una responsabilidad. Quienes gestionamos centros o trabajamos en ese tipo de centros y servicios mixtos, tenemos una responsabilidad aquí. Y en cuanto a los recursos de violencia de género, de protección, mujeres que sufren, que han sufrido violencia de género, tengo que decir que los que conozco de diferentes contextos son bastante clasistas. No me quiero cortar en esto porque es lo que he visto. Es lo que he visto que solo entran a estos recursos las mujeres que cumplen lo que se llama el prototipo de víctima ideal. Y es que cuando una mujer de sufrido violencia de género también es consumidora o tiene una adicción y o salud mental directamente, bueno, ya si tiene el aspecto de pobre, no digamos, se quedan fuera de estas redes de atención y de protección. Aquí lo que estamos diciendo es que aquí lo que se les dice en esas redes es que aquí no hay un lugar para ti. Se les dice que se les niega la posibilidad de reconocer su condición de víctima de violencia de género. Con lo que estamos ejerciendo de nuevo violencia sobre ellas, donde tendríamos que protegerlas. Entonces, en este contexto en el que veníamos trabajando las técnicas que fundamos AIRES, conociendo la red de personas sin hogar y los recursos, conociendo el muro que hay para el acceso a la red de protección para estas mujeres y viendo a estas mujeres desde un enfoque de género fue que decidimos crear la Morada Housing First, que es la respuesta que damos nosotras a estas mujeres que han sufrido toda esta violencia. Es un proyecto, me quedan dos minutos, vale, es un proyecto Housing First, como decía, para mujeres que están sin hogar, que han sufrido violencias machistas, no solo de género, tiene un enfoque adecuado de género, tiene abordaje de trauma, trabajamos también con el enfoque interseccional y es que no podemos pedir a las mujeres que dejen de consumir o que tengan una adherencia al tratamiento sin mirar la violencia que hay muchas veces detrás. Es importante que tengamos un enfoque interseccional cuando trabajamos con ellas y esto es importante tanto para la red de personas sin hogar como la de protección porque lo que les ocurre, todo esto que les ocurre intersecciona y se afecta en unas cosas a otras. Es decir, por ponerse un ejemplo concreto, una mujer que sufre violencia de género que una de las formas de control que usa la agresión sobre ella es haberla convertido en adicta, le facilitó el acceso al consumo para así poderla controlar desde ahí de una forma más de sumisión química y también consecuencia de esta violencia y de estas adicciones viene la salud mental. Al final, todo esto, las adicciones y la salud mental que le pedimos que tenga bajo control para entrar a la protección de víctimas de violencia de género son consecuencias de violencia. Entonces, debemos mirarlo todo en un enfoque integral y poderlo abordar todo. En la mano de Jocenzo ya intento terminar, abordamos todo esto de una forma integral, holística, con la mujer en el centro, respetando sus tiempos, respetando lo que quiera y pueda hacer en cada momento, con un equipo especializado, una trabajadora social y una psicóloga expertas en sinogarismo pero también en violencia y en trauma. Llevamos desde 2018 empezamos con cuatro viviendas, en el 19 unimos otras cuatro, ahora en el 23 vamos a sumar otras pocas viviendas más y contaros que todas las mujeres que entraron permanecen en sus viviendas salvo una que sí que tuvo que entrar a la protección porque no son viviendas protegidas en este proyecto y por tanto el porcentaje de éxito como decías Eduard supera el 80% con creces. Pero el éxito lo medimos sobre todo en su recuperación. Estas mujeres a día de hoy cuatro años más tarde son otras mujeres son las dueñas de su vida por fin y las que son madres de hijas o hijos menores de edad están recuperando la custodia cosa que es absolutamente impensable en mujeres que se encuentran en situaciones sin hogar y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias Carmen tu testimonio ha sido impresionante me ha gustado mucho tu intervención. a continuación me gustaría bueno primero agradecerte la aportación y me gustaría presentaros el segundo testimonio que es Josep Josep Hola buenas tardes Josep muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia Josep es educador social del programa Housing Fest de Terras de Lleida Josep trabaja en la ciudad de Lleida donde Housing Fest se puso en marcha en el año 2016 en la actualidad el programa cuenta con unas 30 viviendas en un municipio que tiene 140.000 habitantes es un municipio más bien mediano en España podríamos llamarle mediano pequeño pero el testimonio de Josep nos parece interesante porque tiene una tasa de viviendas bastante elevada en modalidad de Housing Fest Josep me gustaría que nos pudieras destacar bueno lo que nos pudieras destacar en la atención que se ofrece en las personas sin hogar en la ciudad de Lleida y que destacaría sobre el proceso de las personas atendidas en Housing Fest en aspectos como la salud mental o la integración humanitaria pues muy bien pues genial bueno gracias a mí sí que me gustaría empezar un poco en cómo empezó en cómo se creó cómo ha hecho Edu en 2016 empezamos porque a principios de ese año se realizó un recuento de personas en situación de sin hogarismo en la ciudad en colaboración con la red de entidades sociales la fundación de Arrels la cátedra de la universidad de innovación social y con la ayuda de más de 200 personas voluntarias pues desde ahí surgió el resultado fue que en Lleida había como unas 124 personas en esa situación 71 de ellas en situación de calle y el resto en servicios residenciales o de pernocta entonces un porcentaje de ese grupo coincidía con el perfil que la metodología Jose Impresa acompaña ¿no? como ha dicho Edu antes pues personas con altas necesidades que habían pasado por la mayoría de servicios destinados al colectivo con una problemática grave relacionada con la salud mental y también con conductas adictivas que esas conductas adictivas en muchas ocasiones pues no les permitían mantenerse más de cierto tiempo en los recursos existentes entonces a raíz de esos resultados del recuento el área de inclusión social del ayuntamiento de Lleida apostó por el proyecto Housing First y también apostó perdón para que San Juan de Leo a través de Lleida llevar a la gestión de ese programa entonces de ese modo a finales de 2016 se empezó a organizar todo formación del equipo documentación adaptación protocolos red y a principios del 2017 los primeros cuatro participantes iniciaron en el proyecto entonces desde ese momento hemos crecido un poco ¿no? el proyecto con la metodología y con este nuevo paradigma ¿no? y solo podemos decir que es un proyecto que hemos podido observar que es muy útil que es necesario y que aunque parezca un poco intimidante ¿no? de buenas a primeras pues es muy coherente con los derechos de las personas entonces sí que es verdad que tenemos dentro de de lo que es el Housing First Lleida tenemos el caso de otro municipio que es Borges Blanques que es un pueblo a unos 30 kilómetros de Lleida que gracias a la unión con San Juan de Leo a Servicios Sociales de Barcelona que hicimos en 2008 porque ellos aparte de que nos acompañaron en todo nuestro proceso desde que empezamos que ellos ya llevaban un tiempo haciéndolo surgió la oportunidad de disponer de viviendas en esa localidad y debido a la dificultad de disponibilidad de alquiler asequible que hay en Barcelona como en otras ciudades las personas que así lo querían podían trasladarse al territorio y empezar allí una nueva vida ¿no? esas personas ya venían con un trabajo personal previo y habían pasado por otros recursos también relacionados con el proyecto Housing First y no necesitando un acompañamiento semanal sino un acompañamiento más distante siguiendo fomentando esa autonomía sobre todo era vincular a las personas a los nuevos servicios territoriales y al ambiente más de choque cultural por decirlo de alguna manera que otra cosa reto del que estamos muy orgullosos porque se están viendo resultados muy positivos para las y los participantes entonces actualmente como ha dicho Edu contamos con un total de 31 viviendas y 33 participantes es decir son viviendas individuales pero en dos casos hay dos parejas y diez de estos nueve de estas viviendas están en las borches plantas y son pisos del mercado privado pisos ya pueden ser pisos del mercado privado como de la agencia catalana de vivienda del ayuntamiento hay un mix un poco un poco de todo entonces como a nivel a nivel de equipo nosotros el proyecto José 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 está formado por una figura de trabajo social y una figura de educación social y la parte directiva entonces creemos que el tanto compromiso de las personas participantes el vínculo que se crea a raíz también de esta metodología y el trabajo en red con los servicios del territorio pues son algunos de los factores más importantes para el desarrollo de este entonces implementamos también los ocho principios que describen el proyecto que han enseñado Eduardo antes y damos mucha importancia al vínculo así que os comentaba con la persona y nos centramos entre otras cosas en la reducción del daño como puente para la recuperación entonces intentamos visitar semanalmente a las personas adaptándonos a sus horarios para una óptima intervención solemos ir a sus viviendas mayormente pero también realizamos otro tipo de intervenciones como acompañamientos paseos seguimientos en otro sitio que no sea la casa en una cafetería según se vaya estableciendo el vínculo con la persona y según también podamos observar y donde la persona se sienta más cómoda o menos entonces porque a raíz de ese vínculo también se acaba forjando una relación y se acaba hablando de cosas que la persona tiene que sentirse segura entonces cada participante tiene un plan de trabajo que se construye conjuntamente y sirve para ir encarando un poco las intervenciones y los logros a los que se quieren a la meta que quieren llegar esos objetivos comprenden un amplio abanico de ámbitos ya sea adicciones salud física salud mental espiritualidad formación relaciones familiares situación económica salud física recuperación de habilidades vivienda situación legal embarcamos como todos los ámbitos y también se dispone de un servicio de guardias de 24 horas los 365 días del año para urgencias y pues si hay algún problema que parece que tenga que haber muchos pero en realidad son muy mínimos también es verdad que a nivel de red nos coordinamos mensualmente con el área de inclusión social del ayuntamiento que son los principales derivantes de los casos ya que nosotros no hacemos trabajo de calle como tal pero ellos sí que están conectados con las personas que están en la situación de simogarismo y en estas reuniones también intervienen en el servicio de Arrelsan y Nasi que es otra que conocen también los casos y también pueden derivar que también disponen de un centro de día de diversos servicios para personas en sí de simogar etcétera y de todos modos también hemos extendido el proyecto a todos los servicios de la ciudad para que puedan hacer derivaciones ya sea el centro de salud mental de adultos el CAS para el tema de las adicciones el centro penitenciario el PSI social que ahora os explicaré y también añadir aquí la función de la Fundación Privada Mambre que es un juego que juega en un papel muy importante como intermediarios entre las propiedades de las viviendas y nosotros como entidad entonces también evidentemente a nivel de red contamos con el Centro Andeo Servicios Sociales de Barcelona porque bueno también con el tema de comentar algunos casos de hacer un poco de seguimiento para apoyarnos entonces para especificar algunos de los servicios estos más especializados en salud mental que creemos que es muy importante y nos ayuda mucho se llama PSI social y es un equipo del departamento de salud que está formado por una psiquiatra una educadora y un enfermero y ellos hacen un trabajo de calle entonces su objetivo es hacer un seguimiento a esas personas y que acaben vinculando con el servicio de salud pública ¿de acuerdo? entonces en Lleida para lanzar así algún dato de las 36 personas que atendemos actualmente 11 cuentan con un riesgo por comentar severo y un 70% de ellas están vinculadas con el sistema de salud y con seguimiento psiquiátrico que no era así antes de empezar el proyecto y a raíz de una encuesta también realizada a todos los participantes y a través de las intervenciones que se van realizando un 90% asegura que por tener que poder tener una vivienda les ha dado la oportunidad de encontrarse mejor y poder ordenar todo lo relacionado con la salud mental tienen más facilidades para seguir con el tratamiento y una relación más sana con los sistemas de salud y con ellas mismas tener una rutina tener responsabilidades tener un acompañamiento les da fuerza y les empodera a generar cambios ya sean en salud adicciones empezar a recuperar relaciones plantearse objetivos vitales entonces eso el hecho de poder realizar un seguimiento más o menos constante y estable también les ha abierto la puerta y les ha permitido poder recuperar relaciones familiares o iniciarlas y eso ha provocado que podamos trabajar también los sentimientos de soledad porque no olvidemos que son personas que viven solas y 15 de las personas participantes han recuperado el contacto más seguido esporádicamente con sus familiares viajes al país de origen después de años y años contacto con hijos menores buscada de hijos mayores de edad con éxito o sin éxito entonces también nuestro acompañamiento también va un poco a luchar con todas estas frustraciones ocho de las personas han iniciado una relación de pareja desde la entrada de la vivienda y seis pues actualmente la están manteniendo eso ayuda mucho con el tema de la autoestima y a nosotros a comprobar que una vivienda y todo lo que eso comporta pues abre las puertas a poder plantearse disfrutar de la vida dar dar y sentir cariño amor entonces ya para terminar Lleida como ha dicho es una ciudad mediana pequeña y estamos acostumbrados a ver proyectos grandes en ciudades grandes como Barcelona Madrid y cierto es que en las grandes ciudades se concentran la mayoría de personas que pernozcan en la calle pero el sinogarismo está presente en todo el territorio también es necesario actuar a más baja escala solo se necesita que haya una voluntad política y las estructuras necesarias para hacerlo posible entonces es un proyecto que a priori da cierto respeto facilitar una vivienda a personas solas con una larga trayectoria de vida en la calle con problemáticas derivadas de las alimentadas o las adicciones entonces al final dar la responsabilidad de sus vidas a las personas participantes hacerlas responsables de sus actos asumir consecuencias es mucho más fácil de lo que puede parecer y lo digo por experiencia y además todo eso también contribuye a la visibilización de las situaciones que vive y ha vivido la gente ya que durante mucho tiempo han sido invisibles y no han participado en la sociedad porque pensaban que no podían que no eran que no eran varios y entonces creemos que al ser una ciudad pequeña creemos que algo muy positivo es la coordinación de red que es muy accesible es una rápida nos conocemos muy bien entre todos y eso facilita mucho el trabajo y como un punto a lo mejor no tan fuerte para no decidir un punto débil sería como el estigma que puede que al ser una ciudad pequeña también puede que tarde más en despegarse de la persona ya que son personas que puede que hayan sido conocidas por los vecinos por la población en general por las autoridades y eso en alguna ocasión pues lo perciben les puede llegar a aislar y repercutir en su integración Muchas gracias Josep Entonces de acuerdo muchas gracias Si no es mal tiempo tenemos que contar Si no, perdón Muchísimas gracias por tu testimonio quizá en la hora de las preguntas que os recordamos que las podéis hacer llegar en el transcurso de las exposiciones igualmente podemos volver a retomar A continuación os presentamos los últimos testimonios en 2015 se puso en marcha el programa piloto Primera Yard Barcelona este programa que es un programa municipal del ayuntamiento contó con diferentes estudios de impacto cualitativos de práctica profesional también también hubo estudios el estudio por ejemplo doctoral del programa Primera Yard que llevó a cabo la doctora Anteinés Campos revelaba que housing test asertivo comunitario contribuye a mejorar los resultados de sintomatología psiquiátrica y de consumos de sus participantes así como de recuperación de habilidades sociales y relacionales para conocer en qué consiste el tratamiento asertivo comunitario y los efectos en la salud mental que provocan los participantes contamos con el testimonio de Nico que es educador social del programa Primera Yard Barcelona desde sus inicios hola Nico hola buenas tardes hola buenas tardes Nico Nico trabaja en Primera Yard Barcelona que está gestionado por Centro de la Deu Servicios Social de Barcelona y también contamos con el testimonio de Carlos Andrés que más tarde le vamos a pedir poder entrar también comenzaremos con Nico y te pregunto Nico si podías comentarnos o nos podías explicar muy brevemente en qué consiste el tratamiento asertivo comunitario gracias vale gracias Edu bueno seré breve porque Josep ya ha dado algunas pistas de lo que es el tratamiento asertivo comunitario y bueno así a grandes rasgos el tratamiento asertivo comunitario es una metodología centrada en la persona con un diagnóstico de salud mental y que pone el foco en el acompañamiento en el entorno más próximo en el que se relaciona la persona es decir es el traslado de los profesionales de la salud y del ámbito social fuera de lo que son las estructuras clásicas de atención como podrían ser consultas ambulatorias o centros especializados de salud mental en el caso concreto del programa Primera Yard contamos con el equipo de salud mental ESMES que está compuesto por psiquiatra y enfermera así como con el equipo social que cuenta con la figura de trabajo social integración social y educación social entonces el equipo de salud mental conjuntamente con el social realizamos las visitas en el entorno próximo de la persona en este caso nosotros la denominamos como participante y se hacen en el propio domicilio con lo cual eso nos permite conocer en mayor profundidad a la persona entender cuál es su realidad y lo cual también nos da como resultado adaptar el ritmo de nuestro acompañamiento y la flexibilidad a cada momento en el que se encuentra la persona esto sería un poco a grandes rasgos lo que es el tratamiento asertivo comunitario así como como resumen Muy bien Nico muchísimas gracias por tu aportación por último me gustaría presentarles a Carlos Alejandro Carlos Alejandro hola buenas tardes hola buenas tardes hola Carlos Alejandro es trabajador en el servicio de limpieza de un centro especial de trabajo y está participando en el programa de Primer Layar desde el año 2016 Carlos muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos tu experiencia voy directamente a la pregunta y es ¿qué impacto ha tenido en tu vida este programa y cómo ves tu futuro a medio o largo plazo? muchas gracias bueno este programa ha tenido un impacto muy importante en mi vida porque yo estuve bastante tiempo en la calle y bueno al llegar al programa House and Fair lo primero que me dio fue seguridad me sentí bastante seguro en tener un sitio donde vivir y bueno pude organizarme todas mis cosas y pude emprender hasta el punto que decidí y buscar un trabajo porque ya tenía cómo organizarme mi vida donde dormir donde recargarme donde activarme donde lucharme donde comer y bueno todo esto después me ayudó a poder tener un itinerario del día a día y poder acomodarme a la demanda laboral a actuar y bueno he podido recuperar muchas cosas que antes había perdido al entrar en la situación de calle como el tocar mi instrumento al jugar o las relaciones familiares además ahora tengo la seguridad de poder hacer proyectos por ejemplo el año próximo quiero ir a visitar a mi familia a mi país de origen y bueno todas estas cosas lo mucho que me ha aportado el programa aparte que también con mis tratamientos médicos me da una estabilidad y una tranquilidad saber que tengo personas que están ahí para ayudarme cuando y atenderme cuando lo necesito ya sea ya sea para salir y charlar y bueno al final se convierte todo en un vínculo en que las personas pasan a ser como una parte más de tu familia o de tu círculo en relación a la salud militar el equipo es muy bueno te apoya puedes llamarle y siempre vamos estableciendo contacto ¿no? y y es como un apoyo siempre al cual acudir en cualquier momento ya sea que estés estable o estés inestable de tu día a día muy bien Carlos pues muchas gracias quería preguntarte si si has vivido alguna diferencia desde desde el primer momento que empezaste en 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 primera yard y a día de hoy pues qué diferencias has notado cómo estabas al principio cómo te sientes ahora bueno sí era bastante la diferencia de al principio de estar en primera yard antes estaba en la calle tenía que ir a al sitio albergue lo típico albergue o si no ir haciendo turno en los albergues para dormir uno dos tres meses y si no buscando algún cajero o alguna casa abandonada donde te sintieras seguro y y bueno es bastante la diferencia porque bueno pierdes tantas cosas llevas una maleta y es como si llevara un vertero y bueno ahora tengo la 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 comodidad de que de que tengo mi hogar y y con respecto a mi salud puedo puedo tener cubierta mi necesidad de como son la de tomarme un tratamiento cuando lo necesito y bueno y de seguir pauta establecida de con relación con respecto a mi salud uno y también la diferencia de 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 lo de lo de la persona con la que tratas aquí es muy diferente cuando estás en situación de calle que te toca por ejemplo ir a un roja o te toca ir a un albergue de esto en que eres como un número y aquí pues me siento más ser parte de de una de un proyecto me siento como que ser ser parte de de todo uno más no sé si eso contesta tu pregunta y Carlos contesta mi pregunta muchas gracias por tu por tu aportación a continuación lo que haremos es dar paso a las preguntas empezando empezando un poco pues vamos a empezar por suya porque nos han llegado unas cuantas y me gustaría que pudierais que pudierais conectar gracias vamos a ver vamos a empezar por la pregunta a todos que preguntan o a ver quién quiere preguntar a lo mejor Josep si una persona sin hogar que está siendo atendida entiendo en un programa de housing fest queda excluida podría quedar excluida de housing fest por no hacer la aportación económica es decir para se tendría que valorar cada caso es un proyecto que acoge es un proyecto que intenta dar todas las oportunidades que se pueda pero sí que ellos signan un compromiso y uno de esos compromisos es aportar el copago pero no sería que se tendría que estudiar tendría que ser si no hubiera con un conjunto de las demás que no hay visitas que hay mala relación con los vecinos y hay una confluencia de factores que entonces se valoraría pero por no pagar el alquiler durante un mes se puede llegar a trabajar y a entender y normalmente hay un motivo detrás por ello muchas gracias una pregunta que va dirigida a Carmen dice así apuntar que le ha parecido muy interesante el hecho de considerar que en ocasiones las adicciones y los trastornos de salud mental pueden ser una manera de ejercer la violencia quería preguntar ¿cómo es el día a día de estas mujeres elaborada y quién deriva los casos a este recurso? vale empiezo por la segunda que es la más corta cuando tenemos no tenemos lista de espera porque no no es un recurso de corta estancia entonces no hay rotación de las personas lo que sí hacemos es cuando hay nuevas viviendas una adjudicación de viviendas que en nuestro caso es vivienda pública damos como el aviso a los servicios que nos pueden derivar en ese caso nos derivan estamos en Madrid así que nos deriva tanto Samus Social los equipos de calle en concreto como servicios sociales la red de personas sin hogar y la red de violencia y trata respecto al día a día ¿cuánto tiempo tengo? explica Carmen en el día a día pues hacen su vida normal es que con Housing Fair lo que ocurre es que recuperan su vida y pueden vivir su vida de forma normal no están como decía el compañero de un sitio para otro viendo dónde como voy dónde duro mañana sino que hacen su vida tienen su vivienda y a partir de ahí sí que contaros así rápidamente pues cuando las mujeres entran a proyectos les lleva habitualmente como un mes llegar a creerse que es de verdad llegar a creerse que esa casa es para ellas y que les está pasando y que es cierto y que es así que nadie se va a quitar nadie se va a echar de allí entonces después de ese mes de cómo hacerse la idea de lo primero que hacen es contactar con la familia explicarles que ya tienen un lugar donde pueden ir a visitarlas de donde están viviendo y como decía también el compañero pues empezar a trabajar toda la parte de salud y de vínculos toda la parte de vínculos hay que trabajarla de nuevo porque la familia no deja de ser la misma que era cuando se rompieron esos vínculos y se quedaron en calle y no tuvieron ese apoyo entonces hay que hay que trabajarlo de nuevo y en el caso de mujeres que además son madres de hijos y hijas menores trabajar también toda esa relación y ese vínculo sobre todo la mayoría de ellas no lo han perdido aunque hayan estado en calle de hecho algunos han sido capaces de ocultar la situación del organismo durante años pero sí que ahora es diferente aquí en una casa en la que pueden ir a verles y donde se pueden quedar las hijas y los hijos así que trabajar todo eso pero vaya el día a día es una vida normal en la que tienen que recuperarse de toda la mochila que llevan a la espalda y poco a poco con apoyo del equipo que vamos a verlas una vez a la semana mínimo si quieren más si necesitan más las vemos más contacto telefónico y poco a poco cada uno hace su camino con las necesidades que tiene en cada momento y con lo que quiere y puede abordar en cada momento de su vida muchas gracias Carmen tengo una pregunta para Nico donde me preguntan quien lidera en el tratamiento asertivo comunitario quien lidera el equipo sanitario el equipo social pregunta un poco una pregunta yo creo que es aclaratoria si al final en realidad no hay un liderazgo siempre hay la idea en teoría que igual el equipo de salud y al final es un conjunto de despertezas que se unen y al final lo que pone el foco es en la persona y en el vínculo entonces se trabaja a través del vínculo pues igual en un principio quizás se pueda vincular más con la figura de enfermería o con la figura de trabajo social es un poco desde el vínculo pero en realidad es un trabajo interdisciplinar de hecho nosotros y nosotras nos reunimos tanto el equipo social como el equipo de salud hacemos reuniones de seguimientos de participantes también estamos un poco pues a través de llamadas o encuentros también con la persona pues hacemos lo combinamos con equipo de salud con equipo social y de esa manera pues hay una transversalidad de conocimientos o sea que es digamos lo que es horizontal el liderazgo Vale muchas gracias Nico digo ¿qué tipo de formación específica necesitan los profesionales para realizar esta metodología de acompañamiento? Pues necesitan formación y experiencia en bueno aparte aparte de sin hogarismo sobre todo en atención a mujeres víctimas de violencia de género es importante que tengan también experiencia no solo formación y luego aparte de eso pues hay muchos añadidos de abordaje de trauma de hecho es un servicio con atención específica en trauma y estamos ahora además formándonos toda la entidad para ser un servicio informado sobre trauma y también para poder acompañar a otras entidades hacerlo así que también por aquí Gracias Carmen disculpadme porque tengo he tenido un par de parones vamos a ver una pregunta para Carlos Carlos ¿cómo crees que deben ser los profesionales que trabajan en este tipo de proyectos? Bueno pues como lo son deben ser personas que sean altruistas que sepan empatizar con la persona con la problemática a la persona y que sea una persona abierta también que sepa que se va a encontrar mucha mucha personalidad en esto porque las personas que están en calle son todas diferentes hay muchos mundos todos son problemas distintos y bueno y hacer un poco en esto en empatizar con las personas Carlos creo que has podido acabar de explicar Sí te comentaba que lo que más importante veo es que la persona que haga este servicio sepa empatizar con las personas y que sepa entender que cada persona en situación de calle es un mundo diferente y que sepa cómo penetrarse en las situaciones de las personas Muchas gracias voy a hacer una última pregunta para Carmen me preguntan cuando hablamos sobre intervención en trauma ¿cómo lo enfocáis? ¿es la psicóloga quien se encarga de esta tarea? ¿es el equipo educativo? Es sobre todo psicóloga es verdad que todo el apoyo que hacemos es un apoyo terapéutico y lo tenemos muy presente todo el tiempo en cada cita en cada acompañamiento que hacemos pero es verdad que lleva el peso sobre todo la psicóloga Vale, muchas gracias pues bueno antes nos quedan pues más o menos unos 6-7 minutos para poder cerrar me gustaría antes de cerrar que cada una de vosotras cada uno de vosotros pudiera hacer un aporte breve a modo de conclusión sobre bueno sobre cómo se ha definido o lo que habéis pues como cómo no pues eso cómo ha ido el webinar y qué os ha parecido si os parece comenzamos con Josep y Josep sí yo suelo añadir que como como que dejar el tuit o la frase esa de que es posible hacer housing first me refiero que no es algo inalcanzable que no es algo es algo que puede hacer se puede hacer en municipios se puede hacer en ciudades y no hace falta hacerlo de una manera pura o de una manera no como con todo con todos los los perdón con todos los principios con todo no es un poco adaptar un poco al final al fin y al cabo Josep es adaptar adaptarse a la persona adaptarse a los tiempos adaptarse un poco a las necesidades que hay hoy en día y yo me quedo un poco con eso que es posible hacerlo que no hay que tener miedo a a añadir este tipo de metodologías en los servicios ya existentes Vale, muchas gracias Josep Nico ¿quieres hacer alguna aportación algún cierre? Sí, yo justo estaba coincidía con lo que estaba pensando en la línea de lo que comentaba Josep que no hay que de grandes fórmulas sino acompañar desde la cotidianidad desde el espacio de reconocimiento del otro de recuperar la individualidad del otro que comentaba también Carlos de sentirse reconocido no hace falta grandes fórmulas para hacer housing fair sino el encuentro con el otro y conocerse y tener un ritmo conocer ese ritmo de la persona y adaptarse a ese ritmo de acompañamiento Vale, Nico muchísimas gracias Carmen ¿algunas palabras de cierre? Pues de por mi parte animaros a todos a incorporar a incorporar los que no lo hayáis hecho el enfoque genero en vuestra intervención porque todos trabajamos con mujeres que están sin hogar y también con hombres es importante aplicar este enfoque y aunque el proyecto housing sea mixto también vemos y conocemos proyectos housing donde la vivienda se escondida a un hombre accede con su pareja y también puede haber incluso violencia ya no solo un enfoque de género sino también poder ver la violencia cuando pueda ocurrir dentro de las viviendas donde estamos trabajando así que animaros a poner este enfoque a ponernos las gafas y poderlo ver gracias Muchas gracias Carmen Carlos me gustaría ver si puedes hacer alguna aportación de cierre muchas gracias Yo en primer lugar quiero darle la gracia a todo el equipo de House of Fair a todos los colaboradores ya sea de Lesb con los que me entrevisto a los que van allí a mi casa bueno a todos ustedes a todo el equipo muchas gracias que gracias a ustedes he podido recuperar aquella vida que había perdido cuando desgraciadamente entré en esta situación de calle y que bueno que no hay que ser grande para empezar pero sí que hay que empezar para ser grande y que es posible que este proyecto ojalá siga creciendo y más personas puedan verse acogida por él Carlos muchas gracias por tu aportación vale voy a hacer un último cierre yo voy a destacar también tres cosas que me han llamado la atención son un poco repetitivas pero creo que merece la pena porque bueno destaco por un lado como Carmen la importancia del enfoque de género en recursos mixtos me parece una aportación muy interesante así como también el enfoque interseccional creo que es un enfoque que poco a poco va llegando y parece que ha venido para quedarse por lo tanto uno de los elementos a destacar de este webinar también por otro lado que el Housing First Carlos nos lo ha explicado muy bien da una estabilidad para poder empezar a tener una vida y creo que eso también hay que ponerlo en valor porque creo que es el valor que da Housing First a las personas que participan en él y también bueno el testimonio de Josep nos demuestra que el Housing First en municipios medianos es posible si hay voluntad política y es posible si también hay voluntad por parte de los servicios por lo tanto estas son como las tres ideas fuerza digamos que yo me llevo de este webinar sin más yo lo que haría sería despedirme no sin antes reiteraros el agradecimiento Carmen Carlos Nico Josep por vuestro testimonio porque nos ayuda a visibilizar un trabajo intenso que hacen los equipos de acompañamiento en su día a día y también la lucha diaria que tenéis las personas que sois participantes de estos proyectos para poder tener una vida a día os recuerdo también para finalizar que este webinar como todos sus contenidos los podéis encontrar en los próximos días en la plataforma som360.org y os invito también a suscribiros al boletín para poder estar al día de las novedades que van a ver sin más simplemente me despido y os doy muchísimas gracias a todas por vuestra participación